Según el mandatario seccional quien presidió el acto de presentación oficial del novedoso programa, esta es una oportunidad inmejorable para el crecimiento intelectual, la formación integral y la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos para los campesinos en aras de mantener su vocación y mejorar su competitividad de ingresos, bienestar y calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. Y que tengan acceso a la tierra para que puedan poner en práctica lo que van a aprender. Nosotros aspiramos a graduar técnicos y tecnólogos en lo que nos resta del periodo iniciamos este convenio ya para 200 estudiantes con la Unipaz y con la Universidad Industrial de Santander esto es 85% financiado por el departamento de Santander y un 15% para que haya una responsabilidad de estos jóvenes hemos hecho una convocatoria a través de los distintos rectores pero también hemos hecho una convocatoria a través de los estudiantes del sistema de aprendizaje tutorial y demás lo que queremos es que cada vez más los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Por su parte la Secretaria de Educación de Santander, Ana Dios Tarazona, confirmó que la UIS y la Unipaz ofertarán los programas académicos en cada una de las sedes provinciales con carreras pertinentes para cada región. Llevarle a la provincia conocimiento, tecnología para hacer del campo de verdad una estrategia de desarrollo y crecimiento personal y de la región. La Universidad del Campo avanzará en su articulación en los próximos meses e iniciará actividades en el primer semestre de 2017.